¡Hola gente! Soy ChicoGol aquí y bienvenido a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy. Vamos a estar jugando con el mejor mazo para cada evolución que hay ahora mismo en Clash Royale. Vamos a estar jugando con todas las diferentes evoluciones, con muchos mazos diferentes. Y en el vídeo de hoy el formato será un poco más largo, pero igualmente espero que les va a gustar. El primer mazo va a ser el mazo con los marciales evolucionados, en este caso este mega caballero minero. Después vamos a seguir cambiando a las otras evoluciones. Pasa lo que pasa, vamos a estar jugando solo una partida con cada evolución. Así que si por ejemplo pierdo con un mazo, vamos a igualmente cambiar al siguiente evolución. Obviamente voy a tratar de ganar todas las partidas del vídeo de hoy. Eso sería el objetivo, eso estaría increíble, pero va a estar bastante complicado ganar con 10 diferentes evoluciones, 10 diferentes partidas en este gran desafío. Así que empezamos la primera, como dije, con los morciélagos, con esta versión, con el mega caballero. Creo que este mega caballero sigue siendo bastante fuerte y los morciélagos evolucionados en este mazo justo vienen muy muy bien. Ya que son muy buenos para meter presión en ambas líneas y a veces los morciélagos si no tienen nada sacan demasiado valor. Bueno, en este caso el rival tiene tronco, tiene la reina ahí, buena habilidad por su parte. El mega caballero que aún así va a matarla, obviamente al tener mucha vida y aún así va a tener que defenderlo. Así que yo en cuanto vi la reina dijo que creo que aquí podemos jugar un mega caballero desde atrás por la misma. Vale, tiene cazador, vamos a jugar aquí la reina para distraerlo, mientras tanto el fantasma va a intentar matarlo. Pero tiene rayo, ojo aquí, tiene rayo, tronco, cazador, tiene mucho pinta de ser un mazo de noble, posiblemente noble, lo cual no va a ser nada fácil. Pero yo creo que aprovechando bien el por uno podríamos hacer bastante buen push. Así que vamos a empezar ya con el príncipe desde atrás, el fantasma que sí que va a terminar golpeando la torre, pero prefiero aquí que golpea la torre y así nos dé el elixir para meter al mega caballero adelante del príncipe. No, perdón, el príncipe. Después de ver tanto príncipe y jugar con tanto príncipe, ya lo tengo en mi mente. Pero mira este push de mega caballero con el príncipe, vamos mientras tanto con un minero para tanquear aquí. Morciélagos también para meter más presión aún, el rival que en este caso intenta salvar la torre con el pescador. Sí que lo va a terminar salvando, pero aún así gastó demasiado elixir e hicimos un montón de daño. Así que realmente una situación bastante, bastante buena para nosotros. Bueno, vamos aquí a meter el fantasma para matar su fantasma, especialmente con nuestro ciclo. No tenemos mucho, pero aún así yo creo que aquí después de hacer tanto daño, tampoco hay que defender sin comer ningún tipo de daño. Así que vamos a meter presión a la derecha, mientras tanto el fantasma izquierda va a forzar un cazador. Y aquí yo creo que otra vez podemos ir desde atrás. Vamos a jugar mega caballero desde atrás, por si acaso nos presiona a derecha. Hay que estar listo con el príncipe, en este caso no lo va a hacer. Así que vamos a apoyar este mega caballero con un príncipe. Y ojo que ahora sí podría venir con un ataque. No, no lo va a hacer. Un minero directamente a la torre, aquí juega su espíritu hielo. Podemos jugar los morciélagos también. Y aquí el rival apenas ahorita juega el noble, pero ya es muy tarde. El minero que mientras tanto va a terminar tumbando la torre izquierda. Y mira todas las tropas que tenemos en el campo. Tenemos los morciélagos evolucionados. Un príncipe que termina muriéndose, pero aún así podemos seguir presionando. Y yo creo que esto ya es partida. Mira también los morciélagos en la torre central. La reina que también termina conectando. El MK que suelta a derecha. Y ojo que su pescador literalmente nos ayuda a hacer las tres coronas. Porque jala nuestro mega caballero hacia las tres coronas. Y eso van a ser tres coronas contra este mazo de noble. Así que genial. Este mazo como dije para mí es el mejor mazo de morciélagos actualmente. Así que seguimos con el siguiente evolución que va a ser la evolución de caballero. Como pueden ver este mazo de minero ciclo rápido. A vista a mucha gente. Muchos jugadores top como Mohamed Light y otros jugadores profesionales. Usar esta versión en el top mundial. Creo que es un mazo muy muy fuerte. Y es un mazo que cicla realmente demasiado rápido. Así que vamos a empezar la siguiente partida. Vamos a empezar de una con el caballero aquí para defender ese mortero. Y aquí podemos jugar un toro bomber para defender bien y a los duendes. Y después también al mortero. Vale genial. No sé que tendrá pero tiene pinta obviamente de ser algún mazo de spam. Ese barril de esqueletos no fue el mejor. Porque el toro bomber literalmente lo va a hacer counter. Así que vamos a aprovechar para meter un minero aquí izquierda. Y vamos a ver que es lo que hace el rival. Vale por cierto vamos a tratar de ganar. Obviamente como dije con todos los mazos. Pero también voy a jugar por ejemplo con el espíritu hielo. Y el espíritu hielo para mí es el peor evolución. Así que vamos a ver que tal sale. La verdad que tengo muchas ganas de jugar con todos los mazos que he preparado. Ya lo estaba preparando antes. Y tengo ya todo listo. Así que veremos que tal. Por cierto también como dije antes. Va a ser un formato un poco más largo. Así que quizás podría hacer un comentario. O sea claro. Un comentario en los comentarios. Suena raro. Pero un comentario en los comentarios abajo. Con los timings del video. Y así por ejemplo. Ok. Aquí juego con el caballero evo. Aquí juego con los murciélagos evolucionados. Y así todo el rato. Para que ustedes sepan. Por si acaso están interesados en algunos evoluciones en específico. Obviamente espero que les guste el video. Y pueden verlo todo. Pero por si acaso. Pues tienen ganas de solamente ver algunos en especial. Voy a tratar de hacer un comentario más tarde. Vale. Mientras tanto vamos a enfocar en esta partida. Muy buena interacción ahí. Vamos a jugar tronco. Tenía que haberlo jugado un poco antes. Sabiendo que ya iba a jugar esa pandilla. Igualmente vamos a poder presionar aquí. El minero aún tiene bastante vida. Así que vamos a aprovechar que no tiene tronco en ciclo. Para meter esos duendes. Va a forzar un caballero tarde. Pero aún así robamos un poquito más de daño. Así que de momento muy bien. Si no me equivoco ya tiene el murciélago evolucionado disponible. Así que hay que tener cuidado. Pero mientras tanto no hemos comido prácticamente nada de daño. Y si hicimos bastante daño en la Toris Killer. Vale. Toro Bomber aquí para limpiar todo. La verdad que Toro Bomber aún así sigue demasiado bueno. O sea yo me acuerdo que lo nerfearon. Pero literalmente sigue siendo la estructura más fuerte de todo el juego. En mi opinión. Vale. Todo un pinto aquí. Vamos a ciclar los duendes. Veremos que es lo que hace aquí. Vamos a jugar mientras tanto un veneno. Para matar al principito. Así que genial. Y supongo que el rival pronto vendrá con su mortero. ¿No? Supongo que sí. Vamos a ver. Ahí está el mortero. Vamos a jugar rápidamente el principito aquí. Mientras tanto preparamos ya el tronquito. Muy buen tronco ahí. Para limpiar prácticamente todos los duendes. Toro Bomber aquí alto. Principito que sigue mientras tanto. Disprando rapidísimo a su caballero. Y aquí yo creo que ya defendimos muy bien al mortero. Perfecto. Muy bien al mortero defendido. Mientras tanto vamos a jugar un minero para hacer más daño. Caballero aquí para tanquear todo. Un espíritu para destruir este mortero por si acaso el minero. Ahí está. Muere en tiempo. Y aquí otro principito. Otro minero. De momento vamos jugando perfecto. Literalmente siento que no hemos hecho ningún fallo. Y poco a poco estamos haciendo demasiado daño en su torre izquierda. El rival que nos dice bien jugado. Esto yo creo que ya va a ser partida. Tenemos los duendes. Caballero devolucionado. Principito. Minero. Habilidad también. El rival que en este caso incluso se rinda. Así que perfecto. Muy muy buena partida. Matchup también bastante bueno. Yo creo que obviamente tenemos muchas respuestas. Contra su master spam. Al tener un ciclo rápido. Tronco o veneno. Obviamente tenemos un matchup. Diría que bastante bueno. Pero aún así había que jugarlo bien. Y eso fue lo que hicimos. Así que empezamos. La siguiente partida. En este caso van a ser con los bárbaros evolucionados. He decidido de meter este mazo de golem. Siento que he visto bastante gente alto con este mazo de golem. En el top mundial. Hay algunas diferentes versiones. Pero para mí. Este mazo con recolector. Con la curandera. Es el más fuerte actualmente. Vale. Empezamos ya. Vamos a decirle buena suerte. Vamos a jugar los bárbaros de una. Para ir ciclando hacia los bárbaros evolucionados. Lo cual van a ser muy importante. Ambos en defensa. Pero también ofensivo. A veces con el golem. Son increíbles. Incluso a veces para hacer presión a ambos líneas. Vale. El balde que en este caso tiene mago. Ojo eh. La verdad que hace mucho que no juegue contra mago. Así que veremos que mazo tiene. Hay pocos mazos con mago. Por lo general suele ser un mazo que no conoces. Pero de vez en cuando también juegan el mazo del denecito. No sé si se recuerdan de él. Supongo que sí sigue jugando. Pero ese siempre jugaba un mazo con monta, ejército, gigante esqueleto y el mago. Y me recuerdo que muchas veces quedó alto en el top mundial jugando con este mazo. En este caso no va a ser porque también tiene valkira. También tiene la bruja. Veremos que es lo que hace ahí contra el demon eléctrico. No hace nada. Así que perfecto. Y aquí ya teniendo los barbos evolucionados como siguiente carta realmente podemos usar el recolector. Lo que va a pasar es o nos ataca y podemos defender bien. O quizás tiene un hechizo para pues responder ese recolector. Vale. Vamos a jugar los barbos evolucionados. Incluso también voy a jugar el dragon eléctrico aquí para ayudar. El rival que juega ejército para la otra. No tenemos barril de barbos en ciclo. Así que nos toca jugar un tornado aquí contra el elixir. Pero ojo que el rival no tiene mucho elixir. Y aún así los barbos evolucionados tienen bastante vida. Van a golpear un poquito en la torre izquierda. Y también el dragon eléctrico sacando bastante valor contra ese dragon infernal. Así que perfecto. Muy buena situación. Me gusta bastante. Mientras tanto podemos ciclar otro recolector más. El mago que en este caso sí que hace un buen trabajo en defensa. Pero aún así robamos un poquito más de daño. Vale. Vamos a jugar ya de allá ese recolector. Igualmente cuidado aquí porque el rival viene con su bruja. Viene con su push de mago también. Vale. Curandera para tanquear. Y en cuanto nos dé el elixir vamos a jugar los dragones esqueletitos. Aquí contra su bruja. Vale. Ojalá ese recolector en el medio se vaya. Para así poder activar la torre central. Creo que es la mejor jugada aquí. Vamos a dejar que el globo golpea una vez. Y después podemos jugar ya ese tornado. Para activar la torre central. Para defender bastante bien al golem. De hecho creo que bastante bien al golem. No perdón. Al globo. Y vamos con golem aquí ya. Para meter un push. Ya no puedo ni hablar. Vamos aquí con la curandera también para apoyar todo este push. Vamos a jugar rápidamente aquí quizás un tornado. Si juega su ejército. En este caso juega el mago. Así que aún así voy a hacer un tornado. Y este push ya tiene pinta de ser tres coronas. O sea la curandera es increíble. La verdad que en este mazo me encanta la curandera. Porque es súper bueno con los dragones de esqueletos. Y curando todo simplemente es una locura. Así que esto ya va a ser tres coronas. Muy buen mazo con los barbaros evolucionados. Y este mazo del golem para mí es el mejor mazo. Actualmente con los barbaros evolucionados. Por cierto. Si están en contra de mi opinión. De alguna evolución. Déjame saberlo en los comentarios. Diciendo por ejemplo. Oye Such. Me gustó mucho el vídeo. Pero en vez de los barbaros en el golem. Hubiera metido un. Digamos un sabueso globo. También puede ser. Déjame saberlo en los comentarios. Si les gustan mis versiones. Si les gusta mi opinión. O quizás tienen otra opinión. Con algún especial. Con algún evolución en especial. Vale. Empezamos la siguiente partida. Que va a ser este mazo. De arqueras evolucionados. Con el gigante cementerio. He visto a algunas personas. Sobre todo por ejemplo. Jorge Luis. No sé si lo conocen. El mejor mexicano con cementerio. Estando muy muy alto. En el top mundial. Siempre con esta versión. De gigante cementerio. La verdad que es una versión. Muy divertido. Y muy fuerte. También con el principito. Los espirros. Príncipe oscuro. Y en general. Es un mazo. Muy muy fuerte. Así que nada. Vamos a ver. Que es lo que tiene el rival. De momento. Juega. Bombardero. Tiene un mazo. Bastante ciclo rápido. Hay flechas. Tiene rompemudos. Morcílagos. Y bombardero. Vale. Ahí está. Cicla otra vez los rompemudos. Mientras tanto. El príncipe oscuro. Lo va a tener que defender. Con el bombardero. Y aquí ya podemos empezar. Desde atrás. Con nuestro push. Del principito. Y creo que incluso. Un gigante enfrente. Vale. Literalmente. Tiene un ciclo súper rápido. El rival. No sé qué es lo que tiene. Pero cicla súper súper rápido. Vale. Vamos a jugar ya. El cementerio a la derecha. Mientras tanto. El gigante va a tanquear. Veremos qué es lo que tiene. Contra esto. Vale. Juega al mini peca. Podemos hacer aquí. Bola de mierda. Para así empujar bastante. Al mini peca. Uy. Qué lástima. Vale. Bien jugado por su parte. Igualmente va a ser toda. Cuidado aquí. Con los esqueletos. Esqueletos. Evolucionados. Pero cualquier cosa. Tenemos flechas. Vale. En este caso. Toca jugar flechas allá. Vamos a esperar un poquito. Por si acaso jugaba. Por ejemplo. Los rompemuros en el puente. Pero aquí. En este caso. Los flechas. Van a limpiar muy bien. Cuidado con ese push. De mini peca. Con rompemuros. Creo que toca solamente. Defender el mini peca. Y ya. Pues comer los rompemuros. No teníamos mucho elixir. Y el príncipe oscuro. Era nuestra. Única opción. Así que igualmente. Muy buena situación. Literalmente. Tumbamos la torre ya. Con ese push. De gigante cementerio. Mientras tanto. El rival aún. Nos tiene que hacer. Un montón de daño. Para tumbar. Una sola torre. Y mientras tanto. Nosotros podemos incluso. Ir ciclando. Vamos a ciclar. Si quieres. Ah. También tiene gigante eléctrico. What? Ok. Tiene un mazo. Muy extraño. Con rompemuros en el mazo. No esperaba gigante eléctrico. Nunca. Pero bueno. Está muy bien. Vamos a jugar aquí. El gigante. Vamos a jugar. Yo creo que después. Ah. Tiene también cohete. Vale. Pues vamos a atacar. Yo creo que aquí. Toca atacar sí o sí. Porque mira nuestro ciclo. Vale. Vamos a jugar bola de nieve. Pues no me esperaba. Para nada. Esta combinación. Que tiene el rival. Incluso. Nos va a defender. Bastante bien. Ojito que nos remonta. Ojito que nos remonta. Pues de la nada. Sacó el gigante eléctrico. De la nada. Sacó el cohete. Y nos acaba de terminar. Tomando la torre. Así que cuidado aquí. Vamos a ciclar otra vez el gigante. Vamos a jugar cementerio aquí rápidamente. Vamos a jugar después el principito. Hay que defender. Bien. Pero a la vez. Seguir atacando. Así que vamos a meter rápidamente bola de nieve. El gigante con el cementerio. Haciendo bastante daño. La actividad evolucionada. También ayudando un poquito. Y aquí habilidad. Para dañar más al gigante eléctrico. Vale. Situación. Bueno. Diría que bueno. Pero a la vez. Tengo un poco de miedo. No les voy a mentir. Porque obviamente un buen push del gigante eléctrico. Se nos puede complicar. Bueno. Vamos a jugar flechas. Porque yo no confío de esos esbiros. Y aquí hay que intentar hacer un buen push. Con el cementerio. Más el gigante en el medio tanqueando. Ok. Vamos ya. Vamos con el gigante. Vamos con el cementerio también. Vamos a preparar la bola de nieve. Porque sabemos que tiene los esqueletos evolucionados. Ok. Y a lo largo de que gasta flechas. Vaya mazo más extraño tiene. Y aún así le va súper bien. Porque realmente tiene muchas respuestas buenas contra nuestro mazo. Ok. Cuidado eh. Cuidado aquí. Porque me da miedo esto. A ver. Rápidamente. Giro ya de ya. Esa habilidad para ayudar a matar a ese gigante eléctrico. Mientras tanto nos está haciendo un montón de daño el gigante eléctrico. Tengo 387 de vida. En su torre izquierda. Y creo que es ahora o nunca. Es ahora o nunca gente. Porque un push más de gigante eléctrico. Y se nos escapa. Vale. Si no me equivoco. Los rompimuros no hacen suficiente. Bien. Perfecto. Que buena. Ok. Me lo he jugado. Pero yo vi. Nuestra torre creo que tenía como 900 y algo. Yo dije. Ok. Los rompimuros no hacen suficiente daño. Y mientras tanto no creo que va a poder bajar ese cohete. Así que hice algunos cálculos rápidamente. Rápidamente en mi cabeza iba a salir bien. Y al final sí que terminamos ganando. Así que qué buena partida. Muy bien jugado por parte de la verdad. La verdad que tenía un mazo muy extraño. Yo estaba diciendo. Pero qué es lo que tiene. Y de repente sacó un gigante eléctrico. Y un cohete. Y me quedé loco. Pero bueno. Seguimos con el siguiente mazo. Que va a ser el peor evolución del juego. Ahora mismo vamos a jugar con el espíritu de hielo evolucionado. Para mí como dije. Es el peor evolución sin duda. Pero aún así. Este mazo justo me gusta bastante con la evolución. ¿Por qué? Porque siento que con el verdugo. Y con el tornado. Puede sacar bastante valor. Si lo usas bien. O sea. En algunas situaciones. Puede sacar un montón de valor espíritu de hielo. Parece que no. Pero justo en este mazo. Pues como voy diciendo. Si que me gusta. Si que veremos. Vamos a jugar aquí el caballero dorado. Mientras tanto el rival ya muestra. Que tiene peca. Uy. Tiene mini peca perdón. Y tiene el chispitas. Vale. Vamos a tener que tener cuidado aquí. Vamos a jugar mientras tanto habilidad. Preparamos el cañón defensivo. Y el rival que viene con un gigante. Para tanquear todo esto. Vale. Cuidado eh. Cuidado con este push de chispitas. Vamos a jugar verdugo ya defensivo. Y creo que toca jugar. Yo creo que espíritu para distraer. Y después unos duendes. Ok. Genial. Menos mal que los flechas no pegaron rápidamente a todos los duendes. Porque si no ahí. Si que hubiéramos tenido un problema. Y aquí podemos aprovechar el hecho que tenemos el verdugo. Veniendo por esa línea. Para jugar en excavadora. Y aquí preparar un posible tornado. Vale. Vamos a. Si. Vamos a jugar tornado. Bien. Ok. Genial. Este tornado estuvo muy bien. Porque así. Matamos los mercilagos. Incluso como pueden ver. Terminamos haciendo un montón de daño. Wow. No esperaba tanto daño. 850 de vida. En su torre izquierda. Con ese push de verdugo. Creo que pronto va a venir con otro push de chispitas. Así que vamos ya ciclando desde atrás. Y ya tenemos el espíritu hielo evolucionado. Listo. Así que cuidado. Vale. Activamos rápidamente habilidad. Para que así forzamos otra vez. Se ponga el gigante antes. Y así quizás matamos rápidamente el gigante. Antes de que hacemos. O sea. Antes de que él hace. Un push demasiado grande. Entonces aquí. El gigante que va un poco adelantado. Nos viene bastante bien. De hecho. Vale. Vamos a jugar verdugo aquí defensivo. Y creo que aquí podemos aprovechar. Nuestro espíritu de hielo. O no hace falta. Creo que quizás ni hace falta. Vale. Por si acaso. Si que lo vamos a usar. En este caso. Vamos a congelar el chispitas. Y aquí otro push de verdugo. Más excavadora. Y también el caballero dorado. Ok. Genial. Vale. Vamos a esperar un poquito. Vamos a ver si podemos dashear en la torre. Ok. No dashamos en la torre. Pero aún así el verdugo que está sacando. Demasiado valor. Acaba de limpiar todas las tropas que él usó. Para defender. Nuestro push de excavadora. Y aquí podemos. Otra vez ir desde atrás. Vale. Igual cuidado. Porque nuestro mazo no tiene hechizo grande. Así que realmente tenemos que aún. Tener un poco de cuidado. Pero yo creo que aquí no vamos nada mal. Ok. Vamos a ver que es lo que hace. Viene con la horda. Viene con. El gigante también. Vamos a jugar tornado. Vamos a jugar espíritu. De hielo aquí. Ok. Torquito defensivo. Otro tornado más. Genial. Vale. Cuidado. El dash ahí para limpiar todo. Bien. Que buen dash ahí. Y creo que con esto ya va a ser prácticamente partida. Al menos que pase una locura. Pero creo que lo vamos a tener. Vamos a jugar aquí el espíritu de hielo. Vamos a jugar verdugo en el puente también. Y creo que esa excavadora va a hacer mucho daño. Mira. Ahí está. Ahí está. Los duendes que terminan conectando. Y va a ser partida con este masito de evolución del espíritu de hielo. La verdad que como dije para mí es el peor evolución. Pero por lo menos en este mazo siento que puede sacar algo de valor. Ya que juntos con el verdugo o con el tornado puede hacer algo en defensa. La verdad que ofensivo ni siquiera funciona el espíritu de hielo. Pero para mí defensivo a veces sí que es bueno. Así que ahí está. Por si buscan un mazo con el espíritu de hielo. Ese mazo para mí es el mejor actualmente. Vale. Seguimos con las reclutas. Como pueden ver es este mazo de reclutas evolucionados. Con el duende gigante. Con el principito. Mazo bastante popular. Mazo muy tóxico. Pero realmente con los reclutas pues viene muy bien este mazo. Vale. El rival que empieza de una con minero duendes. Vamos a jugar nosotros pescador más nuestros propios duendes también. Para hacerle counter. Y el rival que también juega tronco. Que jugando bastante agresivo al rival. Vamos a aprovechar nosotros para meter a los reclutas ya desde atrás. Para ir ciclando hacia los reclutas evolucionados. Y el rival que en este caso viene con los rompemuros. Vale. Ni siquiera hace falta hacerle counter. Porque nuestro pescador ahí jala uno de los rompemuros. Y después nosotros podemos hacerle counter con los reclutas. Vale. Principito aquí alto. Y al no tener el toro bomba ahora en ciclo. Podemos aprovechar muy bien para meter un duende gigante. Ya de ya prácticamente. Vale. Vamos a meterlo ya. Vamos a tener listo la habilidad. Porque probablemente va a venir con... En vez de meter habilidad. Vamos a jugar un bole de fuego aquí. Creo que va a hacer más daño con el bole de fuego. Porque así reseteamos el principito. Y así el duende gigante hace más daño aún en la tora. Creo que era mejor de son que jugar la habilidad. Vale. Duendes aquí espeteados. Para matar primero los rompemuros. Después también va a matar ese minero. No sé si jugar el furia. Ok. No hace falta. No sé si jugar la furia contra ese principito. Pero al final el duende sí que lo mata. Así que genial. Y el rival otra vez jugando súper agresivo. A ver. Este caso no está mal. Porque el rival debe de saber que nosotros no tenemos tronco. Así que como pueden ver. Los duendes realmente nos molestan bastante. O sea realmente no lo está haciendo mal el rival. Sabiendo que pues este mazo no lleva tronco. Y ahí aprovechando los duendes. Bastante forzando los reclutas evolucionados. Lo bueno aquí. Que no tiene el toro bomba otra vez en ciclo. Lo tiene que gastar muchas veces contra los reclutas. Y eso es lo bueno de este mazo. Va a tirar el toro bomba aquí. Y después metes rápidamente este push de tu enigrante. Y aquí el rival ni siquiera va a intentar defender. Creo que nosotros sí que podemos defender. Vamos a jalar ese principito. Hacia la otra línea. Y aquí defendemos yo creo que fácil al principito. Y solamente tuvimos que comer el daño del minero. Más los rompomudos. Obviamente es mucho daño. Pero comparado a nosotros que hicimos turba. Creo que nos salió bastante bastante bien. Vale vamos a jugar al principito aquí. Vamos a preparar ya de ya la habilidad también. El rival que viene con veneno. Bien jugado por su parte. Creo que aquí simplemente toca asumir el daño. Para nosotros jugar rápidamente reclutas altos. Bien genial. Furia también para ayudar a matar el principito y todo lo que tiene. Genial muy buena furia. Y yo creo que aquí seguimos presionando hacia los tres coronas. Yo creo que aquí seguimos presionando para los tres a full. Vamos a ver que es lo que hace el rival. Mientras tanto viene con el toro bomber. Viene con el caballero. Bola de furo aquí para presionar. Y tenemos listos los duendes defensivos. Por si acaso viene con el minero. Pero mientras tanto mira el duende. Mira los esbiros. Yo creo que va a ser tres coronas. Sí, va a ser tres coronas. Qué bien jugamos. El rival que también jugó bastante bien. Pero en mi opinión jugó demasiado agresivo en algunas situaciones. Presionando mucho con los duendes. Con el tronco y así. Creo que si lo llega a jugar un poquito más pasivo. Hubiera salido mucho mejor para el rival. En este caso nosotros bien aprovechando su agresión. O no sé cómo se hizo. O sea, el hecho que él jugó tan agresivo. Vale, seguimos con el siguiente Evo. Que va a ser este maestro de lanzafuegos evolucionado. El típico montaciclo rápido con el gran minero. Para mí sigue siendo muy buen mazo. Y sigue siendo el mejor mazo con el lanzafuegos Evo. Hay algunos otros mazos que se puede usar el lanzafuegos. Pero en mi opinión siempre de toda la vida. Ha ido demasiado bien con el montapuerco. Siento que tiene una sinergia. Muy, muy bien. Y simplemente este mazo me gusta mucho. Así que vamos a empezar de una vez con la partida. Vamos a decirle buena suerte. Y vamos a ver qué es lo que trae el rival. Vale, de momento con este mazo. Tenemos un ciclo un poco extraño. Creo que lo mejor... Ok, iba a decir... Creo que lo mejor que podemos hacer es ciclar Terramoto. Creo que sí lo vamos a hacer. Veremos qué es lo que gasta con la bandida. Lo que podríamos hacer es quizás activar la torre. Ok, bien. Espíritu aquí. Genial. Activamos la torre central. Y aquí un gran minero para defender este arquero México. Ok, muy buena situación. Ya activamos la torre central. Lo cual nos va a ayudar bastante. Supongo que el rival tendrá algún mazo de bridge pump. De momento, pues, se está mostrando cartas de bridge pump. Fantasma, bandida, arquero mágico. No sé si tendrá un arieta ahí también. Mientras tanto, vamos aquí ya con los duendes. El rival que viene con el bandida ofensivo. Y ni siquiera hace falta algo más. Hay los duendes que la verdad que son muy buenos contra estos tipos de tropas. Así que vamos a meter aquí montapuercos en el puente. Y veremos qué es lo que tiene para parar esto. Uy, tiene torre infernal. Ok. Interesante. La verdad que no me esperaba una estructura. Al ver su mazo esperaba, no sé, quizás, bárbaros de élites. Cualquier cosa. Hasta un peca, pero todo. Menos un torre infernal. Así que eso va a ser interesante. Pero supongo que no está mal. Vamos a jugar aquí lanzafuegos para matar a ese bárbaro. Y mientras tanto, nosotros que ya vamos a ciclar hacia la lanzafuegos evolucionado. Vale, hay que tener cuidado. Porque obviamente el rival tiene muchas cartas de spam. Y al tener aquí lo mágico, también hay que tener un poco de cuidado con darle mucho valor. Por ejemplo, aquí a derecha podría jugarlo. En vez de jugarlo ahí, lo juega ofensivo. Y aquí toca jugar el Torre Bomber. Bien jugado por su parte. Realmente aquí no tenía mucho. Creo que toca incluso jugar un tronco aquí contra el arquivo mágico. Y aquí un espíritu eléctrico más duendes contra el ariete. Vale, bien jugado por su parte. Tiene muchas cartas de presión. Ahí también tiene el arino. Que tiene un mazo literalmente de bridge bomb. Pero por alguna razón también trae el Torre Infernal. Vale, podemos jugar lanzafuegos aquí. Y rápidamente el montapuercos para que así la reina queda en esta justa posición. Y gracias a eso la lanzafuegos va a terminar haciendo bastante daño en la Torre. Pues a derecha, ¿no? Genial, perfecto. Terremoto también para ciclar. Y de momento vamos bastante bien por daño. Y nosotros que tampoco hemos comido mucho daño, ¿no? O sea, me gusta realmente bastante la situación. Vale, vamos a ciclar tronco ya izquierda. Tronco Terremoto mata por cierto. Pero no creo que hace falta aquí. Realmente podemos esperar un poquito. Ok, veremos. Al igual que ya juega su barril de barbados. Vamos a jugar duendes para proteger ese lanzafuegos. Y cuidado con ese arqueo mágico. Ok, aquí. Vale, genial. Vamos a jugar un gran dinero rápidamente. Aquí habilidad para matar los esqueletitos. No hacía falta, pero aún así está bien para matar la reina. Aquí tronco para subir por si acaso ya tenía otra habilidad listo. Y de momento, como dije, vamos bastante bien. No me disgusta nada la situación. De hecho, el rival que no tiene gran cosa para matar nuestro lanzafuegos. Al parecer solo tiene barril de barbados. Lo cual nos viene muy bien a nosotros. Vale, otro monta para presionar. Para seguramente forzar todo infernal. Así que genial. Vamos a jugar aquí el gran minero también. Para matar a ese bandida. Y cuidado con un arquero mágico. Por si acaso vamos a jugar aquí habilidad diaria. Ok, el rival que viene con la reina. Y aquí creo que lo desciclamos, eh. Creo que aún no cicla del toro en final, si no me equivoco. Así que vamos a aprovechar para meter bastante presión aquí a derecha. Ok, cuidado con la reina. Eso sí, no tenemos el mejor ciclo para defender la reina. Tenemos que sacrificar nuestro toro bomber. Ok, supongo que está bien. Realmente no tenemos nada. Así que el toro bomber ahí era la mejor opción. Genial, perfecto. Vamos a jugar los duendes aquí. Y cuidado con los esqueletitos. Cuidado con los esqueletitos. No me lo quiero. No me lo quiero. ¿Qué está pasando? Porque casi peleamos la tora ahí. Ok. Bueno, esa arquero mágico no fue tan buena. No está pegando. Así que bien por nosotros. Vamos a jugar terremoto. Vamos a jugar monta también rápidamente. Ok, el monta que casi pega. Vamos a jugar tronco aquí para ciclar. El rival que no tiene toro infernal. Y creo que ganamos. Bueno, no me diga nada. No me pregunta nada. No sé qué acaba de pasar. El rival que casi termina ganando con ese mazo. Al final metió un montón de presión. Con los esqueletos evolucionados. Con el arquero mágico. No sé. Ni siquiera sabía qué estaba pasando. Pero lo bueno que terminamos ganando la partida. Yo pensé que lo habíamos pecho friado. Casi pecho friamos esa partida. Lo bueno que sí que terminamos ganando 7-0 de momento. Y el siguiente mazo va a ser con el gigante noble evolucionado. Vamos a empezar una. La primera partida. Bueno, vamos a empezar la partida con el gigante noble. Y vamos a ver qué podemos hacer. Vale, para mí la mejor versión con el noble actualmente en la meta. Sin duda es esta versión con el gigante esqueleto. Vi bastante gente jugando esta versión. Lo he probado también yo un poquito en el top mundial. Y la verdad que sí que me sirvió bastante. Creo que es un mazo que defiende muy bien. Y luego también hace unos ataques muy muy fuertes. Vale, vamos a jugar el esqueleto gigante aquí alto. El rival tiene mucha pinta de ser un mazo de golem. Vale, perdón. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. Aparte del dragón eléctrico, lo bueno es que podemos meter presión en ambas líneas aquí. Creo que aquí el noble a la derecha le va a molestar bastante. Especialmente al no tener esos barros en ciclos. Va a hacer mucho daño. Vale, habilidad de atrapamiento. A ver si matamos a ese curandero y el gigante esqueleto aún así llega. Bueno, no va a llegar. Pero aún así haciendo buena presión. Y pues forzando mucho elixir. Ok, aquí espíritu en defensa. Vamos a jugar los morciélagos también. Y el rival que empieza a llorar. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado. Porque realmente no es fácil de defender un buen push de golem. Encima del rival que tiene tornado para el pescador. Así que si lo juega bien el rival. Creo que tiene un matchup aquí bastante bastante bueno. Pero obviamente hay que tener cuidado con nuestros push. O sea que creo que si nosotros lo hacemos bien con los... Vale, vamos a jugar bola de fuego aquí por cierto. Con los presiones en ambas líneas. Creo que también para el rival se lo complica bastante de defender bien. Lo malo de aquí gastar bola de fuego es que él tiene los barros. Ahí está. Justo lo iba a decir. Así que eso realmente hay que tener un poco de cuidado. Pero aquí la bomba resuelve bastante bien. Tener la bomba del gigante esqueleto poco se habla de eso. Pero está bastante fuerte. Así que bien. La arena aquí para hacer la limpieza. Y ya aquí podemos preparar quizás un posible contraataque. Vale, cuidado. ¿Vendrá con golem el rival? Viene con tornado. Ok. Vale, está interesante la situación. Vamos a ciclar espíritu eléctrico. Y yo creo que aquí podemos presionar con noble. Bien, perfecto. Este timing me gustó mucho. Porque el rival que justo gasta el recolector. Y aquí en vez de jugar bola de fuego al recolector. Sabemos que tiene barros. Así que tenemos ya esa bola de fuego listo. Y eso va a ser todo para nuestra parte. 40 segundos de partida. Y creo que aquí realmente solo toca aguantar. Ni siquiera creo que hace falta presionar más. El rival que ya viene con su golem. Así que vamos a jugar pescador de una vez. Para jalar el golem. Un poquito hacia el otro lado. Y aquí un esqueleto gigante. Espíritu eléctrico también. Vamos a jugar los morciélagos también para ayudar un poco. Tenemos un bola de fuego pronto. Muy, muy bueno. Esperamos un poco, esperamos un poco. Vamos a jugar bola de fuego ya. Perfecto. Pegamos a todo ahí. Tronco para limpiar también. Habilidad de la reina. Y esto ya va a ser partida. Qué buena defensa. La verdad que el gigante esqueleto ahí sacó un montón de valor. Sobre todo en defensa. Pero luego también molesta bastante ofensivo. Ya que tienes que defenderlo ahí con, por ejemplo, en este caso, tornado. Barril de bárbaros. El rival como que estuvo muy incómodo con su ciclo. Obviamente al tener un mazo tan caro de golem. Aprovechamos muy bien su ciclo. Y presionamos muy bien con los gigantes de esqueletos. Así que me gustó. Vale. Siguiente mazo va a ser el mazo de los esqueletos evolucionados. Y va a ser este mazo que yo creo que todos ya conocen. De puerquito ciclorapero. Es un mazo muy divertido. Muy fuerte actualmente. Y para mí es el mejor mazo de esqueletos evolucionado. Vale. Encontramos partida. Nos tocó contra Grafu. Vamos a ir a la buena suerte. Y vamos a empezar en una con los esqueletos desde atrás. Veremos qué es lo que tiene. Vale. Tiene duendes. Así que podemos jugar tronco por una línea. Y después veremos si presiona en la otra. Vale. De momento él también tiene tronco. Duendes más tronco puede ser perfectamente un mazo de minero control. Encima con espíritu hielo sí. Tiene mucha pinta de ser minero control. No. Con fantasma no creo que sea minero control. Con fantasma más bien debe de ser un mazo de noble quizás. Vale. Fantasma reina y duendes espíritu. Pero espíritu de hielo no tiene sentido con el fantasma. La verdad que no tengo ni idea qué es lo que tiene. Porque con noble normalmente se juega el espíritu... Ok. Sí que va a ser noble. Pues interesante. Vamos a hacer habilidad ya. Ok. Vamos a jugar después. Uy. Iba a ser el espíritu hielo aquí. Pero buen tronco por parte del rival. Y aquí nosotros tuvimos que gastar el... Vale. El rival no tiene tronco. Así que este push no fue el mejor. Podemos jugar incluso los esqueletitos aquí. El cañón que tampoco hizo mucho. Porque yo pensé que iba a distraer ese noble. Pero no lo termina haciendo. Así que comienzo muy malo por nuestra parte. Lo bueno que aquí el rival no tiene el mejor ciclo. Tendría que reciclar ya de ya el tronco. Lo cual sí lo hace. Pero aún así terminamos haciendo bastante buen daño en la torre izquierda. Vale. Comienzo horrible. La verdad que hizo un montón de fallos ahí. Sobre todo la habilidad estuvo muy temprano. Después también le regalamos el tronco al espíritu hielo. Y después el cañón que ni siquiera distraeó ese noble. No sé por qué. Pensé que lo puso bien. Pero bueno. Toca remontar. Toca ponernos modo focus. Así que a ver qué hace aquí el rival. Vale. Viene con pescadores de atrás. Vamos a presionarlo con reina. Creo que la reina aquí le va a molestar bastante. Ok. Abilidad de aliado ya. Buen espíritu hielo por su parte. La reina nuestro va a terminar conectando una vez en la torre. Así que genial. Y su reina creo que lo podemos incluso hasta ignorar. Bueno. Vamos a jugarle esqueletitos. Vamos a jugarle rápidamente. Y sabiendo que tiene duendes vamos a meterle un tronco predict. Bien. Genial. Muy buen tronco predict. Termina pegando a los duendes. Termina también pegando al fantasma suyo. Y aquí de momento podemos preparar la defensa. Vale. A ver qué hace el rival. No sé si tendrá rayo o bola de fuego. Quizás tiene rayo. Hay que tener cuidado con eso. Esto de acá. Bien. Otro tronco predict. Por si acaso juegan los duendes. Ah. Tiene bola de fuego. Ok. Bien de saberlo. Muy bien de saberlo. Ok. Paquete aquí. Nuestra reina mata a su reina. Así que genial. Y aquí espíritu hielo. Y otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo. Creo que a este push le va a molestar bastante todo el rato. Todo el rato le estamos sacando. Pues buen valor. ¿No? Ok. Poco a poco estamos remontando. Así que bien. Cuidado igualmente. Vendrá a punto. Ahí está con el noble Evo. Bueno. Espíritu hielo aquí realmente también. Ok. Genial. Cañón para tanquear. Eso. Y de momento estamos remontando poco a poco gente. Vale. Creo que aquí juega su bola de fuego. Así que no hace falta ahora hacer el tronco predict. En este caso gasta bola de fuego y tronco. Gastó bastante elixir. Ok. Genial. Espíritu hielo izquierda. Vamos a jugar yo creo que cañón aquí. Paquete izquierda. Esqueletitos para la reina. Y después puercos con tronco predict a los duendes. Ok. Bola de fuego por su parte. Bien jugado. Y de momento como dije estamos remontando poco a poco. Vale. Vamos bien eh. Vamos bien de momento. Aparte del fallo que hicimos en el comienzo. Estamos remontando poco a poco. Así que no me desgusta la situación. A ver. Vino otra vez con la reina desde atrás. Vamos a jugar aquí. Paquete alto para matar ese fantasma rápidamente. Después puercos izquierda para forzar algo delixir. Gasta el tronco eh. Gastó el tronco. Ojo aquí con los esqueletos evolucionados. Bien. Ojo con los esqueletos evolucionados. Cuidado amigo porque esos no los quieras en la toga. Ok. Viene con noble ya. Vamos a jugar rápidamente aquí el cañón. Vamos a jugar esqueletos también. Tronco ofensivo. El rival que tiene que gastar bola de fuego defensivo. Mientras tanto el noble no va a hacer nada. Y ciclamos otro puerquitos. Así que bien. Me gusta como estamos jugando. A pesar del comienzo que jugamos horrible. Literalmente no sé qué estaba haciendo ahí. Al final remontamos bien. Y jugamos perfecto. Prácticamente después del comienzo. No nos tocó las torres. Así que bien. Bien jugado ahí. Bien ciclado también. Siento que lo estamos ciclando bastante bien. Al final. Así que el último mazo para el video hoy. Va a ser este mazo de mortero. El mejor mazo del mortero evolucionado. Sin duda es este mazo de minero. Ciclo rápido con el veneno. Es uno de los mejores mazos que tengo ahora mismo en Clash Royale. Y siento que es sin duda el mejor mazo del mortero evolucionado. Así que empezamos el último partido del video hoy. Vale. El rival que tiene caballero y esbiros. Vale. No sé qué tendrá. Veremos. No sé si es claro. Mientras tanto los guardias hacia el caballero. Puede ser cualquier cosa realmente. No sé qué mazo trae. Quizás son chispitas. Justo le iba a pensar. Justo le iba a decir. Quizás son chispitas. Y justo juega el chispitas. Así que sí que va a ser un mazo de chispitas aquí. Vamos a presionar mientras tanto. Con los desvivos con el minero. El rival que en este caso gasta el bola de fuego defensivo. Y aquí podemos ciclar yo creo que el principito desde atrás. Y el mortero defensivo para su duende si lo juega. Vale. Así que lo juega. Así que vamos a jugar rápidamente aquí. Espíritu para tanquear el golpe del chispitas. Y rápidamente los guardias para matar a ese chispitas. Los guardias que hacen un trabajo increíble. Así que eso va a ser una defensa bastante fácil. Y aquí tendríamos un contraataque. Creo que muy bueno. Podemos aprovechar quizás el principito. Para matar aquí habilidad ya. Y después rápidamente es vivo. Sabiendo que no tiene aún su bola de fuego en ciclo. Ok. Genial. Tiene que jugar el mini P.E.K.K.A. defensivo. Buen mini P.E.K.K.A. Pero aún así los espíritus sacan mucho valor. Y terminan matando y el caballero. Y también el mini P.E.K.K.A. Vamos a aprovechar que el rival no tiene caballero. Ni mini P.E.K.K.A. en ciclo. Para meter rápidamente ese mortero. Evo. Vamos a jugar espíritu y hielo también. El rival que no puede activar la habilidad en tiempo. Así que ese mortero va a estar en todo. Y va a terminar haciendo demasiado daño. Incluso vamos a jugar un minero aquí. Para tanquear al duende. Y así el duende más el minero. Van a hacer demasiado daño. Así que muy buena jugada. Terminamos forzando el bol de fuego defensivo. Aquí rápidamente guardias en el puente. Ya que el rival no tiene mucho elixir. Tiene que jugar la furia. Pero aún así. Una de las guardias termina conectando un golpecito en la torre. Así que genial. Buen comienzo. Bastante buena situación. Y creo que esto puede ser. Pues jugando bien y tranquilo. Nuestra partida. Vale. Veremos que es lo que hace aquí. Vamos a seguir presionando. Vamos a jugar al mortero ya día. Ok. Juega chispitas. Juega su caballero. Vamos a presionar un poco con un minero izquierda. Genial. Ok. Y mientras tanto los espiros en defensa aquí. Vale. No quiero gastar demasiado elixir tampoco. Ofensivo. Así que prefiero ahora defender primero. Y aquí podemos yo creo que simplemente. Bueno. Incluso ni hace falta defender más. Los espiros que acaban de sacar un montón de valor. Y esto yo creo que ahora sí va a ser prácticamente partida. No sé qué es lo que tiene aquí el rival. Ok. Buen mini P.E.K.K. Igual cuidado. Tampoco hay que emocionarse demasiado. Pero no vamos nada mal. Creo que aquí los espiros otra vez. Y es que los espiros para mí. Es una carta súper infravalorado. Con el mortero aquí realmente. Buen principito por su parte. Pero nosotros que tenemos el tronco aquí. Para matar al principito. La guardia que no va a terminar conectando. Contra nuestro mortero. Y el mortero que ya está en todo. Y eso va a ser partida. Así que qué buen vídeo. Hemos ganado con todos los mazos. Con todas las evoluciones. 10-0 en el gran desafío. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si les gustó por favor no olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscritos aún a mi canal. Se agradezco muchísimo. Por última vez les muestro todos los evoluciones. Los morciélagos. Aquí. El caballero. Después los bárbaros. Después las aquegras. Después el espíritu hielo. Reclutas. Lanzafuegos. Noble. Esqueletitos. Y el mortero para terminar el vídeo. Vídeo perfecto. 10-0. Espero que les haya gustado como dije. Si les ha gustado por favor no olviden dejar su like y su comentario. Si no estáis suscrito aún a mi canal. Solo les conmuchísimos si sí lo hacen. Y como siempre. Muchísimas gracias a todo el mundo. Para el apoyo últimamente.